Joyería y relojería Alegrini, en Alem 540, teléfono 2396-475333. Joyería y relojería Alegrini. Panadería La Esperanza de Javier Sauco en Pío 11730. Famosa por sus palmeritas, facturas, mazapán, tortas de cumpleaños. Hacé tu pedido al 2396-4012-42 y 1562-5984. Carnicería Michelli, la mejor calidad en carnes. Buenos precios y mejor atención, todos los medios de cobros, en Encina y Rafael Hernández. Carnicería Michelli, la mejor calidad en carnes. Farmacia Álvarez Pehuajó, Farmacia, Medicina y Salud, en Alfonsín 475. Hacé tu pedido al 2396-4721-84 o al 5021-84. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!